Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre Fíjense en un servidor fiel y prudente A quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre Para que le proporcionara oportunamente el alimento Dichoso ese servidor, si al regresar su amo Lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará Se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse Vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista Lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas Entonces todo será llanto y desesperación Palabra del Señor Velen, dice Jesús, y estén preparados Porque no saben ni el día ni la hora En algunas ocasiones hay reacciones extrañas cuando uno sube al avión Hay alguien que al ver al Padre pues se asusta Y empieza como a querer encontrar un trozo de madera para tocar Porque eso es lo que me parece que hacen Casi como diciendo, ay toca madera, va el Padrecito aquí Pero la mayoría de las veces, más bien dicen, uy que bueno que el Padre va aquí con nosotros En el último viaje, cuando estaba entrando al avión Me dice la azafata, sería bueno que le echara una bendición al avión Y ya se la eché, así de que tranquila Pero luego cuando ya me senté en mi propio asiento Entonces estaba yo solo, no había nadie a mi lado, ni nadie junto a la ventanilla Iba yo solo y dije, bueno a lo mejor me va a tocar ir solo Pero de repente ya llegó una jovencita que se iba a sentar junto a la ventanilla Y entonces dijo, ah que bueno que viene usted Después llegó, casi ya cuando la puerta la iban a cerrar Llegó el último que dijo, si me toca ahí en medio Y que bueno que viene usted, si nos pasa algo pues ya estamos seguros Lo curioso es que si empezó a pasar algo Porque cuando ya llevábamos como 20 minutos de vuelo Entonces el piloto dice de repente, pues agárrense bien Pongan sus cinturones que vamos a tener mal temporal Y nunca vi como estaban fijándose en mi Y casi como diciendo, que bueno que viene el Padre Porque de repente el avión se pegaba unas bajones Yo no sé de cuánto, pero se nos puso el corazón en la boca Y a la azafata estaba, pues que se agarraba ahí a donde podía En su propio asiento Porque estaba verdaderamente como para meter miedo Yo me puse a pensar ¿Por qué nada más cuando uno sube al avión Y el padrecito está, piensan en uno Cuando uno está en el avión, está más cerca de la muerte que en otro lugar? ¿O nos entra miedo cuando vamos al avión simplemente por eso? Porque todos los avionazos que hemos escuchado Pues solamente uno En toda la historia, creo, de la aeronáutica Solamente un avionazo Han sobrevivido todos Que fue el avionazo de hace muy poco tiempo Cuando el piloto tuvo la habilidad De meterse en el río Hudson Y ahí aterrizar de la manera mejor que pudo Y salvó a todos Pero la mayoría de las veces Nadie queda vivo Así de que como ya sabemos que nadie queda vivo Por si acaso el avión es la caja de muerto ya Que nos va a enterrar Pues decimos, ay pues encomiéndate Pero en todas partes nos podemos morir Nos puede tocar en cualquier lugar Por eso Jesús dice, estén en vela Vigilen Porque a la hora que menos piensen Va a venir el ladrón Y dice, vendrá de noche ¿Qué nos quiere decir Jesús? Cuando nos pone este ejemplo de ladrón Y además dice que viene de noche Cuando nos está diciendo Jesús que viene de noche Está como diciéndonos que la vida es como una noche Es decir, como algo oscuro Que no vemos bien Que a veces como permanecemos en esa situación En que mejor queremos no ver Y queremos pensar que no es posible eso Pero la muerte es algo tan posible Como que estamos vivos Es lo mismo Ustedes no sabían que todos los días se están muriendo Todos los días se están muriendo Todos los días tienen un día menos Todos los días se muere un día En la vida de ustedes Por eso algún autor ha dicho Que la muerte Cada día nos da una pequeña mordida Hasta que ya al final de la vida Nos muerde del todo Y nos acaba No me quiero poner tétrico Nada más quiero poner atención A algo que se nos olvida Si la muerte es alguna realidad Y la muerte es el momento En que Dios nos va a pedir cuentas Es importante estar preparado Y Jesús dice Después de poner el ejemplo del ladrón Dice el ejemplo del administrador Ustedes imagínense Que existe un servidor fiel y prudente Ya nos está diciendo dos cosas Para poder estar atentos Fiel y prudente Por tanto si nos está diciendo Sé fiel Y vigilar Es lo mismo que ser fiel No nos está diciendo Jesús Que vigilar es como estar en un estrés continuo Me va a llegar ahora Será ahora Sí, no A qué hora entonces me va a llegar la muerte Ay, si me llega ahora Ay, no, no Estar todo el tiempo estresado O estar todo el tiempo nervioso O estar todo el tiempo tenso Eso no es vigilar Vigilar es ser fiel Y qué significa ser fiel Significa De donde viene la palabra La palabra fiel viene del platillo Esas balanzas Que se pone un platillo y otro Y la cosita esa que se pone en el centro Por la cual decimos Esto pesa igual que el otro sitio Eso se llama fiel Y la palabra fiel que viene de ahí Viene a decir Que Dios te da unos talentos Que están en un lado de tu balanza Y tú acá del otro lado Pones tu esfuerzo Quiere decir que Los talentos que Dios te dio Es lo mismo que estás haciendo rendir La parábola de los talentos También nos dice Que Dios nos va a pedir cuenta De los talentos El fiel Es el que Cinco talentos le dan Cinco talentos Los está haciendo rendir Ustedes imaginen Aquí hay unos que son Más listos Y otros que dicen Que son menos listos Hay unos que son más listos ¿Por qué? Porque el profesor les pone buena nota Dado que sus exámenes O sus tareas Están bien hechas Y hay otros Que el profesor les pone Una nota regular Porque sus tareas Están regularmente hechas Pero ¿Quién dijo Que el que tiene las tareas Regularmente hechas Es más tonto O menos listo Que el que tiene las tareas Bien hechas A veces el que tiene las tareas Bien hechas Ese Es menos inteligente Ajá Pero es más tenaz Es más constante A veces el inteligente Es el que dice Ah no Como tengo mucha inteligencia Y se cree que la tiene Entonces se dedica A estudiar El último día Y luego después Tiene el descaro De decir Cuando el profesor Pues le pregunta Algo que no sabe No el profesor Me ponchó En vez de decir Fui muy vago Fui muy irresponsable No fui fiel A lo que tenía que hacer Que eso es lo que tiene que hacer Reconocer sus errores Y entonces No estás listo Para el día En que Dios te llame Que triste sería Pues entonces No ser fiel Y los cinco talentos Eso significa Si los recibiste Entregarlos Y eso ser fiel Pero además Dice el evangelio Que si tú quieres Que te encuentre En vela el Señor Necesitas ser prudente Y que significa ser prudente A veces decimos nosotros Los niños Los niños son unos imprudentes Bueno no todos los niños Algunos niños Demasiado lanzados No miran el peligro En todas partes Están Que bailan Que saltan Que brincan Que Y no se dan cuenta El peligro Luego después les pasa algo Y dicen Te dije que pensaras bien las cosas Entonces prudente Es aquel hombre Aquella mujer Que sabe a donde quiere ir Y puesto que sabe a donde quiere ir Pone los medios ¿Cuántas veces sabemos a donde tenemos que ir? Es más ¿Cuántas veces Verdaderamente pensamos Tengo que hacer esto? Inclusive llegamos a decirlo Yo quiero sacar buenas notas Tengo que estudiar Propósito Tengo que estudiar Pero apenas llegas Después de la escuela ¿Qué haces? Te pones a ver Tus caricaturas Y no se cuantas cosas Haces Juegas Te diviertes Brincas Saltas Y luego cuando llega ya la noche Después de haber cenado Quieres ponerte a estudiar Y lo que pasa es que Terminas muerto De sueño Y caído ahí ¿Ese es hombre prudente? Probablemente no Mujer prudente O hombre prudente Es aquel que recibe el sueldo Que el sueldo lo recibe Para alimentar su familia Y terminando de recibir el cheque El viernes Lo que hace Irse al casino Dice No pues para poder alimentar A mi familia Y sacar el doble Si lleva yendo al casino Semana tras semana Y ahí se deja el dinero Ese no es el camino Hombre prudente Es aquel Que cuando tiene que cortar Una madera Y agarra la máquina Para cortar madera No pone la protección Es un imprudente Ah no es que si Trabajo mejor Cuantos hombres Han trabajado Poniendo techos Y cuantos dicen Que son una maravilla Poniendo techos Y no se agarran Del cinturón No y se las dan De que ponen Dos, tres techos Al día Y después De poner dos, tres Techos al día Dos, tres, cuatro Cinco, diez meses Entonces un día Andaban poniendo un techo Y se echaron para el suelo Y terminaron ahí Su vida Arruinados Si no muertos Arruinados por toda su vida La columna rota Y no se cuantas costillas más Ese es un hombre prudente Si hablamos de ir al cielo Un hombre prudente Es aquel Que sabe Si, que los diez mandamientos Tiene que cumplirlos Ah, pero no los cumple Roba Critica Por ahí va Pues haciendo Su vida de libre De bohemio Ese es un hombre prudente Pues no A la hora que menos piense Llega entonces Papá Dios Pedirá cuentas Y que va a decir Tardará El Señor tarda Si En la vida de nosotros A veces tarda Y a veces decimos Bueno Como va a tardar Ya tendré tiempo ¿Verdad? Ya habrá tiempo Para pedir perdón Tardará Este es el demonio El demonio Se nos mete Ya nos ha convencido De que la muerte Está muy lejos Pero no solo el demonio Nos ha convencido De que la muerte Está muy lejos El demonio Ya ha llegado A convencernos Primero De que el tiene Rabo Y que tiene cuernos Para que nos podamos Reír de él Pero ya no solo Nos convenció Que tiene rabo Y cuernos Y que es de color rojo Ya nos convenció Después de hacernos Una caricatura de él De que de él No existe Y entonces De esa manera Nos va Atontando Y nos va Convenciendo Con frases No te preocupes Eso del infierno Eso es cosa De los curas No te preocupes Ese es un invento En la edad media Pues los sacerdotes Asustaban así a la gente Como para tener La calmadita No te preocupes Oye No, no Si Dios es muy bueno Dios perdona a todos Tú puedes hacer Lo que quieras El Señor siempre perdona Y de esa manera Más viviendo una vida Mientras Te toca vivirla Mala manera Y después Cuando el Señor Te llama ¿Cómo te va a encontrar? En vela Atento Ah, pero eso sí Te subes al avión Y si ves al padrecito Qué bueno Que viene el padrecito Si el padrecito viene Ya estamos salvados Si el padrecito Lo tengo Ni siquiera Una cuadra Lo tengo más cerca Que una cuadra Ya estoy salvado Ah, estás salvado Si te aprovechas Del padrecito Es decir Si te aprovechas De los regalos De Dios Por eso es bien importante ¿No se acuerdan Que les dije un buen día Que sería bueno Que ustedes hicieran El hábito De cada noche Ir a la cama Pero ir a la cama Rezando un salmo Que es bien importante El salmo 50 Si ustedes todos los días Rezan el salmo 50 Y lo rezan bien Ahí en ese salmo Encuentran el secreto Para siempre Estar preparados No les voy a decir Que dice ese salmo Pero ustedes Agárrense la Biblia Y agárrense el salmo 50 Y empiecen a hacer El hábito desde hoy Irse a la cama Papás A ver Es un reto Para ustedes papás Agarren a sus hijos Reúnanse en la sala O ahí mismo En el comedor Recen El salmo 50 Medítenlo Y váyanse a la cama Y delante de Dios Recenlo Y les aseguro Que va a ser solución Para estar siempre En vela Porque cuando no tienes El padrecito ahí cerca Pero tienes El salmo 50 Que te pone En la presencia de Dios En el caso Que no encuentres Al sacerdote Estar en vela Amén En la presencia de Dios En la presencia de Dios